Oaxaca es uno de los mejores lugares del mundo. Sin embargo, no es una excepción a la ola de violencia que se vive en el país. En esta vivienda ubicada en el municipio de San Sebastián Tutla, en la capital del estado, dos mujeres fueron asesinadas al interior de su domicilio. Sus cuerpos presentaban heridas producidas por arma blanca y signos de agresión sexual. Encontraron a mi amiga junto con su hijita asesinadas en su domicilio. No sabemos si fue asesinada desde la noche, en la madrugada o ese día temprano. La mamá de mi amiga, al no tener razón de ella ni de la nena, pues acudió a su domicilio a buscarlas y fue donde desgraciadamente las encontró. Ya sin vida. Hasta el momento se sabe que esa noche solo se encontraban en su domicilio Arely, su hija Yasmín, de apenas 12 años de edad, y Eusebio, el esposo de la víctima. Por lo que Eusebio se convirtió en el principal sospechoso. La dependencia encargada de la Procuración de Justicia en la entidad inició con las primeras investigaciones para identificar y localizar al probable responsable, Eusebio N. Este sujeto además deja algunas anotaciones en el cuarto o en los cuartos en donde cometió el hecho. Huye, pero también manifiesta de otra forma también cómo cometió el hecho. Además de producir la muerte de ambas mujeres, a una de ellas, a la más pequeña, también hubo una agresión sexual. Y lo que sí puedo decirles es que es una circunstancia la causa de este delito al interior de la propia familia como esos procesos de violencia, ustedes saben, se dan en muchos casos de feminicidios. El posible feminicida huyó. Sin embargo, días después fue capturado por una eventualidad. Un accidente tílico permitió que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo vinculara a proceso. Este sujeto sufrió un accidente en la región del Istmo, fue hospitalizado y como se nos notifican todos los actos por parte de los hospitales de personas lesionadas en circunstancias extrañas, de inmediato se nos notificó, se nos avisó. La Agencia Estatal de Investigaciones fue al lugar, se comunicó con el área central y le ejecutamos la orden de aprehensión que ya teníamos en días previas concedida por el juez de control. A Eusebio le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva y se le dictó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación. Nosotros vamos a pedir en su momento, cuando tengamos la oportunidad de acusar, la pena máxima, que va a 80 años de prisión. Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en lo que va del año se han tenido 10 casos de feminicidio. En Oaxaca estamos combatiendo desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, es decir, resolviendo los casos de feminicidio como una prioridad. Para nosotros los 29 casos de feminicidio que hubo en 2018 y los 10 casos que ha habido en Oaxaca en 2019 son desde el punto de vista de nuestra investigación una prioridad. Yo lo que pido es justicia para mi amiga y para su hija, porque ella no merecía morir así, tenía toda una vida por delante y más esa niña que estaba entrando a la adolescencia. Le faltaba tanto por vivir que no es justo que hayan muerto de esa manera.